Una vivienda surge a raíz de que mis papás lograron tener una casa en la cual nos enseñaron a mis hermanos y a mí a tener esa idea, un sueño de tener su propio hogar. Una de las cosas que me inculcaron en mi casa es saber dónde meter la cabeza, es decir, tener un techo, dónde vivir. Y pues ya después vienen las otras prioridades de la vida. Lo primero que hacía era pagar mis responsabilidades porque pues aparte de trabajar siempre he sido una mujer que le ha gustado como retribuirle a sus papás lo que en algún momento hicieron por mí. El proyecto de la vivienda empezó en el 2010. En ese momento yo estaba trabajando en una empresa de distribución de repuestos. Los ingresos eran bajitos, entonces tomé la opción de trabajar por las noches en una pizzería. Entre los dos trabajos pues empecé a reunir y ahí pude lograr la cota inicial del apartamento y empezar el proyecto como tal. El porcentaje de mi sueldo siempre lo he guardado pues para temas como por ejemplo en este momento estoy ahorrando pues para tener mi apartamento. Mi mayor sueño siempre ha sido tener mis propias cosas. No me gusta depender de nadie. Me parece perfecto primero ahorrar y conseguir las cosas de uno mismo para luego sí pensar en casarme, en tener hijos. Bueno, en esos tiempos la empresa me tenía afiliado a la calle de conversación con subsidio. En el Fondo Nacional del Ahorro para tú adquirir una vivienda tú tienes que tener un ahorro voluntario durante determinado tiempo. La verdad tuve que saltar ese proceso porque yo ya tenía unos ahorros y los ahorros que tenían me daban como el estatus para solicitar el crédito hipotecario. Y ahí los asesores te van dirigiendo y te van mostrando cuál se acomoda a tu perfil. Depende de lo que ganes, depende de la vivienda que quieras. El crédito fue aprobado en una tasa de VR a 15 años, de los cuales ya llevo pagados 9 años y queda un restante de 6 años. Yo no veo la hora de que me entreguen las llaves de mi casa para organizarla de tal manera que yo me sienta cómoda. Una vida económicamente organizada que le permite a Valentina enviar un mensaje a los jóvenes y a quienes sueñan tener su propia vivienda. Ahorrar de verdad que es muy sencillo desde que uno se organice y uno puede conseguir las cosas. Poder escalar con el transcurso de los años y poder asegurar la vejez de uno. Y es que precisamente cada vez más los colombianos ven en la vivienda de interés social una oportunidad para adquirir un inmueble. Pero no todos los ciudadanos pueden acceder a este tipo de vivienda ni a sus beneficios. En Bien Dateado les contamos las características de la vivienda de interés social. En Colombia hay tres tipos de vivienda. La vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social y la vivienda no visa. La vivienda de interés social es la vivienda que no supera los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que hoy son 122.651.010 pesos. En la vivienda de interés social encontramos en los municipios principales una categorización que nos permite ir hasta los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a cifras de hoy son 136.278.900. La vivienda de interés social o vivienda visa es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad de diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos legales vigentes. La vivienda de 150 salarios mínimos que también es BIS es para aquellas ciudades o poblaciones que tienen más de un millón de habitantes y se consideran también viviendas BIS pero de mayor valor. Las viviendas no BIS son aquellas que superan el tope en dichas poblaciones. La sigla BIS significa vivienda de interés social. Ahora bien, esta vivienda debe ser una unidad habitacional que cumpla con unas características mínimas de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y en temas de construcción. La normatividad define las condiciones mínimas de una vivienda BIS. Tiene que tener unos espacios mínimos, baño, cocina, zona de lavado, zona de descanso y cumple con todos los estándares técnicos de calidad. Algunas vienen con unos acabados básicos y otras tienen mayores acabados. Una vivienda BIS es una vivienda más en el mercado, simplemente que está dentro de una clasificación para poder optar por los subsidios. La podemos encontrar como podemos encontrar cualquier otro proyecto de vivienda en las páginas de las constructoras, en las salas de ventas, en las revistas especializadas o en los proyectos que desarrollan las cajas de compensación familiar. Los subsidios de las cajas de compensación son unos subsidios que se otorga al gobierno por medio de las cajas y te podrán dar entre 20 salarios mínimos y 30 salarios mínimos dependiendo de tus ingresos. Quiere decir, para las personas que ganan hasta dos salarios mínimos, te darán un subsidio de 30 salarios mínimos como subsidio para tu apartamento o tu casa. Si ganas hasta cuatro salarios mínimos, ya el subsidio que te otorgan es de 20 salarios mínimos. También hay otro subsidio que se llama Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un programa que tiene el gobierno, también tiene los subsidios igual de 20 a 30 salarios mínimos para los mismos ingresos. La diferencia es que este se otorga con el crédito hipotecario. Por otro lado, tenemos el subsidio a la tasa de interés. Esto se da una vez ya el banco aprueba el crédito. En ese caso, se puede acceder al subsidio de entre 4 y 5% sobre la tasa de interés que cobra el banco. Contra lo que muchos esperaban, durante la pandemia el comportamiento del sector ha sido espectacular, histórico. A cierre del 30 de junio, el sector va a llegar a casi 220 mil viviendas vendidas en los últimos 12 meses. Una cifra histórica que nunca se había visto en Colombia. Para este año, ¿qué tenemos? Tenemos una tendencia totalmente positiva. El gobierno nacional trazó una proyección estimada de crecimiento de 6.5% de unidades de vivienda de interés social para este año. ¿Y cómo viene creciendo? Solo en enero de este año creció un 12.5% con relación al 2020. La vivienda de interés social ha sido una de las categorías con mayores ventas en los últimos años. Los colombianos han visto en la vivienda VIS una alternativa de confianza y accesibilidad para tener su casa propia. Para hablar sobre vivienda de interés social, hemos querido invitar a esta hora al doctor Felipe Walter, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda. Doctor Felipe, qué gusto saludarlo. Buenos días, Carlos Andrés, y buenos días a toda la audiencia de Vivienda Teado. Bueno, doctor Felipe, queremos iniciar preguntándole cuál ha sido el panorama de la vivienda VIS en la actualidad en el país en medio de este contexto que estamos viviendo por la pandemia. Claro que sí. Como comentaban en los videos de contexto que ustedes acaban de presentar, el año 2020, el año que acaba de pasar, fue uno y el mejor año para comprar vivienda en Colombia. Pese a las dificultades que representó la pandemia y los cierres por el COVID-19, el año pasado se vendieron más de 200 mil unidades de vivienda y de esas, 140 mil viviendas de interés social. Adicionalmente, el año pasado se asignaron 45 mil subsidios de vivienda, es decir, cada vez más colombianos están adquiriendo su vivienda propia y, más importante aún, cada vez más los colombianos lo están haciendo con los subsidios del gobierno nacional. Adicionalmente, el sector vivienda tiene una gran facultad, un gran beneficio. Le ayudamos a la gente a cumplir el sueño de tener esa vivienda propia, pero adicionalmente contribuimos a la generación de empleo. El año pasado cerramos con una cifra de un millón de empleados en el sector construcción. Es decir, estamos contribuyendo a construir más viviendas, más colombianos que son propietarios y mayor empleo. Las cifras de este año son igualmente alentadoras. Entre enero y junio ya se han vendido 78 mil unidades de vivienda de interés social. Esto es 45% más de las que se vendieron en este segmento el año pasado. Y este año se han asignado ya 36 mil subsidios de vivienda. Es decir, a pesar de la pandemia, de las dificultades que representó el paro nacional a inicio de este año, en Colombia la gente considera cada vez más y está más segura que la vivienda es un muy buen refugio para sus inversiones y que además en este momento existen las condiciones ideales para que los colombianos puedan comprar su vivienda propia. Doctor Felipe, ¿el gobierno nacional, las entidades territoriales han habilitado el suficiente suelo urbanístico para la construcción de vivienda de interés social? ¿Esta pregunta es muy importante? La estrategia del gobierno es una estrategia integral donde, por un lado, el año pasado lanzamos un paquete de 200 mil subsidios, 100 mil subsidios para la vivienda de interés social y 100 mil subsidios para vivienda no visque. Ahora podemos entrar en el detalle cuáles son las diferencias. Pero adicionalmente nos preguntamos, bueno, podemos poner toda esta plata, pero tenemos que asegurar que se genere la oferta, es decir, que se construyan los proyectos necesarios para que los colombianos en los diferentes municipios del territorio nacional puedan encontrar su vivienda. Es por esto que, conjunto con las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y las corporaciones autónomas regionales, empezamos un trabajo de habilitación de suelo bajo criterios de calidad y sostenibilidad. La meta que nos pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo de Habilitación de Suelo, aquí explico la habilitación de suelo, es cuando yo proveo el suelo y lo habilito, le doy los servicios públicos necesarios, le doy la norma necesaria para construir vivienda, nos pusimos entonces la meta de habilitar 16 mil hectáreas de suelo en todo el territorio nacional. Esta estrategia ha sido muy eficaz. Hoy, el mes de agosto, llevamos 13 mil 100 hectáreas, es decir, nos falta un año de gobierno, pero ya vamos de las 16 mil, ya tenemos 13 mil hectáreas habilitadas en 52 municipios. Esto también nos indica que la oferta de vivienda de interés social no está concentrada en las principales ciudades. A veces se cree, no, pero es que esos subsidios o la vivienda de interés social está en Bogotá, está en Medellín, está en Cali. No, lo que queremos aquí también transmitir es que la vivienda de interés social es una política del gobierno nacional que está en todo el territorio y que seguramente ustedes en los municipios que viven van a encontrar la vivienda que más se acomoda a sus intereses y una vivienda de interés social que pueden adquirir con los subsidios del gobierno nacional. Doctor Walter, ya que usted menciona ese aspecto, hablemos un poco más en detalle sobre la vivienda de interés social en las zonas rurales del país. ¿Cómo avanza este panorama para los colombianos que viven quizás en estas zonas apartadas del territorio nacional? Exacto, entonces tenemos dos categorías. Entonces está la vivienda de interés social urbana, históricamente y desde el 2015 con el programa Mi Casa Ya, el gobierno se ha comprometido a construir o a impulsar la construcción de vivienda de interés social en las zonas urbanas del país y adicionalmente a partir del 2018, a través del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Vivienda adquirió la competencia de construir también o impulsar la construcción de la vivienda de interés social rural. Este es un proyecto que avanza de la mano con las entidades territoriales. Aquí es un esfuerzo combinado entre el presupuesto que designe el gobierno nacional y la confinanciación de las entidades territoriales. Estamos ya entonces con los municipios formulando los proyectos para que estas viviendas se puedan iniciar a construir este año y también otorgar pues estos beneficios o estas posibilidades de vivienda de interés social rural. Doctor Walter, hablemos de los beneficios económicos que existen en torno a los subsidios y las oportunidades de pago que tendrían los colombianos al momento de adquirir una vivienda VIS. Perfecto, entonces voy a explicar aquí primero el programa Mi Casa Ya, el programa Mi Casa Ya es el programa bandera del gobierno nacional para adquisición de vivienda y este programa tiene dos componentes. El primer componente es el subsidio a la cuota inicial y el segundo es el subsidio a la tasa de interés. Voy a explicar entonces primero el subsidio a la cuota inicial. Y aquí dividimos los beneficiarios en dos grandes grupos. Primero, los hogares que tienen un ingreso entre 0 y 2 salarios mínimos y segundo, los hogares que tienen un ingreso de 2 hasta máximo 4 salarios mínimos. Para los hogares que tienen un ingreso entre 0 y 2 salarios mínimos y como nos contaban en la historia de Valentín y Luis Fernando, existe el subsidio concurrente que es cuando yo sumo el subsidio del gobierno nacional con el subsidio de la caja de compensación familiar y llegó así a un subsidio de 50 salarios mínimos, es decir, 45 millones 400 mil pesos. Este es el subsidio concurrente que aplica únicamente para hogares que tienen un nivel de ingreso hasta 2 salarios mínimos. Y también cuando no tienen la concurrencia, es decir, cuando no están afiliados a la caja de compensación familiar, estos hogares igualmente reciben del gobierno nacional un subsidio de 30 salarios mínimos, es decir, 27 millones 200 mil pesos. Saltamos ahora al segundo segmento, que son los hogares que ganan más de 2 salarios mínimos y hasta 4 salarios mínimos. Estos hogares reciben un subsidio de 20 salarios mínimos, que son 18 millones 170 mil pesos. Estos que les acabo de contar son entonces los subsidios a la cuota inicial. Adicionalmente, y por un periodo de 7 años, el gobierno nacional da el subsidio de cobertura a la tasa, que también lo mencionaban en los videos de contexto. ¿Qué es esto? De el total de su tasa de interés, es decir, por ejemplo, para la vivienda de interés social, la tasa de interés puede ser del 10, 11 por ciento. De ese 10 o 11 por ciento, nosotros, el gobierno nacional, da un subsidio de 4 o 5 puntos, es decir, esa tasa del 10 por ciento la podemos reducir hasta el 6 o 5 por ciento. Entonces tenemos dos subsidios, cuota inicial y tasa de interés. Entonces, cobertura de tasa de interés y en la cuota inicial para los hogares de 0 a 2 salarios mínimos, tenemos la concurrencia con las cajas de compensación familiar. Adicionalmente, tenemos el programa Jóvenes Propietarios que lanzó el presidente Iván Duque hace un par de meses y lo que tenemos aquí es que todos estos beneficios se pueden, además, sumar a condiciones preferenciales de acceso a crédito hipotecario por parte del Fondo Nacional de la Ahorra. Pues, doctor Felipe Walter, del Ministerio de Vivienda, en minutos volvemos a conectarnos con usted para resolver todos los interrogantes que nuestros televidentes tengan sobre cómo acceder a la vivienda de interés social. Esa línea que está apareciendo ahí en sus pantallas, el 312-487-0413, está disponible para que nos envíe sus preguntas por notas de voz. Cada una de las inquietudes las estaremos resolviendo en tiempo real con el doctor Felipe Walter en unos instantes. Volveremos con usted. Doctor Felipe, no se nos desconecte, ¿le parece? Claro que sí, aquí los estaré esperando para resolver todas las dudas. Y es que la vivienda de interés social es una oportunidad que tienen muchos colombianos para materializar ese sueño de ser propietarios. En Vienda Teado les contamos algunas de las características que usted debe tener en cuenta, que van desde unos ingresos mensuales hasta la escogencia del habitacional. En general se conoce como una vivienda de interés social, vivienda visa. Y es aquella que reúne ciertos elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad, diseño urbanístico, arquitectónico de construcción. En términos económicos, la vivienda de interés social cumple con un requisito y es un valor máximo de mercado, que para el caso de las zonas urbanas, de las grandes ciudades del país, debe ser máximo de 150 salarios mensuales legales vigentes. Esto quiere decir que debe tener un precio de mercado no mayor de aproximadamente 136 millones de pesos. Mientras que para municipios y otras áreas más pequeñas del país, el valor máximo es de 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir, de unos 122 millones de pesos. Hoy en día son varios los programas de vivienda de interés social vigentes y cada uno tiene sus características particulares, tanto de beneficios como de condiciones de acceso. Sin embargo, podemos nombrar algunos que son afines a todos. Tener un ingreso familiar mensual definido por el programa al cual va a aplicar. Ya que para aplicar se requiere contar con los ingresos máximos de 4 salarios mensuales legales vigentes, es decir, todas las personas que ganen máximo 3 millones 634 mil pesos y de ahí para abajo mensualmente, pueden aplicar a estos subsidios. No haber sido beneficiario antes del subsidio otorgado por el gobierno nacional, adquirir una vivienda nueva y urbana en el territorio nacional, y ninguno de los postulantes del hogar debe ser propietario de vivienda. Tampoco se puede pedir el subsidio dos veces o haber sido beneficiado por otros programas para adquisición de vivienda. Y sabiendo que en este mercado se pide una cuota inicial, también se debe tener un crédito preaprobado con alguna institución financiera. Depende del programa al que el cliente quiera aplicar, pero van hasta un máximo de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes de ingresos familiares. Que no cuenten con vivienda propia y que estén adquiriendo una vivienda de interés social, nueva y urbana en el territorio nacional. Es importante hacer una diferencia entre la vivienda de interés social o BIS y la vivienda de interés prioritario o BIP, que tiene un precio de mercado no superior a los 70 salarios mensuales legales vigentes, algo cercano a los 63 millones y medio de pesos. Quizá la recomendación más importante es empezar a informarse, visitar proyectos, asesorarse con las entidades financieras que ofrecen crédito hipotecario y revisar cómo pueden apalancarse los beneficios del gobierno nacional para cumplir el sueño de adquirir vivienda. Si usted quiere acceder a los diferentes beneficios que ofrece el gobierno nacional en materia de vivienda BIS, recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación y los bancos ofrecen un auxilio diferencial. Entérese del paso a paso para que usted sea beneficiario. Subsidios para viviendas de interés social o denominadas BIS consisten en dos apoyos que da el gobierno. Un primer apoyo para la cuota inicial y un segundo apoyo para parte de los intereses del crédito. Estos subsidios aplican para ingresos familiares de hasta de cuatro salarios mínimos que aproximadamente son 3.600.000 pesos. Para aplicar a los subsidios, lo primero que hay que tener es la vivienda seleccionada que cumpla con los requisitos de vivienda BIS. Lo segundo es dirigirse al Fondo Nacional del Ahorro o llamar a su asesor del Fondo de Confianza y decir que desea postularse a un subsidio. Una vez estén en el fondo o con su asesor de confianza, éste va a analizar si la vivienda cumple con las condiciones para el subsidio y los ingresos familiares también cumplen las condiciones. ¿Qué requisitos debe tener una persona o una familia para acceder a los subsidios? Lo primero es el requisito del ingreso. Recuerden que hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes de ingreso debe tener la persona o el ingreso del grupo familiar para acceder a los subsidios. El segundo requisito es no tener vivienda propia. El tercer requisito es no haber tenido en los años anteriores alguna asignación de otros subsidios de vivienda que el gobierno haya dado y también no haber tenido un subsidio a la tasa de interés o una cobertura mejor a la tasa de interés de un crédito en condiciones anteriores. Con el objetivo de facilitar la adquisición de vivienda de los colombianos, el gobierno nacional apoya a las familias con diferentes tipos de subsidios a través de los bancos y éstos dependen de su nivel de ingresos y del tipo de vivienda que ellos quieran comprar. Los subsidios más cercanos hoy a los colombianos son Mi Casa Llano, que otorga un beneficio en su potencial la tasa de interés a la vivienda, dependiendo, eso sí, de los ingresos de laboral y que ahí solamente ofrece un beneficio en la tasa del 4% para las viviendas de ingresos sociales en la cuota mensual del crédito. También tenemos el Fresh Doss, que ofrece un beneficio a la tasa del 4% para las BIS durante los primeros 7 años del crédito y a partir del desembolso. Se va a ver reflejado en la cuota mensual del crédito de ingresos. Los requisitos que tiene una familia para acceder al subsidio están definidos por la ley en cuatro puntos importantes. Uno es que debe ser, por supuesto, una afiliada, una caja de compensación familiar en cualquier parte del territorio nacional debe constituir un hogar. Esos hogares pueden ser unipersonales, pueden ser cónyuges del mismo sexo o puede ser un grupo de personas que constituya un hogar con vínculos de parentesco. También es posible que este hogar lo conformen padres adoptantes e hijos adoptivos que compartan un mismo espacio habitacional. Esto como un segundo requisito. Un tercer requisito y muy importante es que sean hogares que deben en menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y el último punto, que estos hogares, cualquier miembro del hogar no tenga propiedad o no sea un propietario de una unidad de vivienda cuando se trata de la compra de vivienda nueva, cuando se trata del mejoramiento de vivienda, por supuesto que alguno de ellos sea propietario de la vivienda que se va a mejorar o del lote que se va a construir en el caso de construcción en sitio propio. A este subsidio pueden acceder tanto afiliados que tengan categoría de trabajadores independientes como pensionados. Las familias de menos de dos salarios mínimos pueden acceder a un subsidio concurrente. Esto es un subsidio que entrega la caja de compensación familiar y que en paralelo puede adquirir el subsidio entregado por el gobierno nacional a través de Fundvivienda. Conozcan los trámites, el procedimiento, los requisitos de tal manera que puedan hacer efectivo su sueño de tener vivienda propia. 8.58 de la mañana en todo el territorio nacional. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este bien dateado hablando sobre vivienda de interés social. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas donde nos gusta interactuar en tiempo real con nuestros televidentes. Por eso, todas las preguntas que tengan frente a este tema nos las puede plantear en la línea de WhatsApp el 312-487-0413. 312-487-0413. Estaremos atendiendo cada una de sus solicitudes y, por supuesto, esas inquietudes se las vamos a trasladar al doctor Felipe Walter, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, que nos acompaña en directo. Doctor Walter, lo vuelvo a saludar. Tenemos mucha participación de nuestros televidentes en tiempo real a esta hora. Ahora, entonces, lo invito a que escuchemos la primera pregunta de uno de nuestros usuarios. Buenos días, señores del programa Bien Dateado. Felicitaciones por tan importante el programa. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste el leasing habitacional con opción de compra y si este opera para vivienda bis y no bis? Gracias, muy amables. Bueno, importante pregunta, doctor Felipe. ¿Qué le podemos decir a nuestro usuario? El leasing es una alternativa al crédito hipotecario y varía en las condiciones del crédito, o sea, en las condiciones de la deuda. La respuesta que creo importante es si el leasing habitacional está habilitado o es posible utilizar la figura del leasing habitacional para la compra de vivienda bis y no bis. Importante. Entonces, para tener en cuenta, continuamos escuchando a cada uno de nuestros televidentes que en tiempo real se comunican con nosotros. Buenos días, señores de Bien Dateado. Excelente el tema de hoy. Mi pregunta, ¿hasta cuándo va el subsidio del gobierno nacional para vivienda bis y no bis? ¿Tenemos esas fechas, doctor Walter? Sí, entonces, no tenemos fechas límite. El gobierno nacional se ha asegurado y ha dedicado los recursos suficientes para que los colombianos puedan comprar su vivienda con los subsidios del gobierno nacional. Tenemos ahora unos muy buenos ritmos de asignación e igualmente estamos desde el gobierno nacional asegurando tener la plata para que todos los colombianos que se animen a tener su vivienda puedan hacerlo con los subsidios. Resolvemos todas las interrogantes que tengan sobre la vivienda de interés social. Los escuchamos en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, me llamo Jorge Alberto Asadeles. Tengo 55 años. ¿Qué proceso de hallar para tener una vivienda propia ya que pago 500 mil días riendo y me gano un mínimo? ¿Qué proceso de seguir? ¿Cómo podemos orientar a nuestro televidente en su caso particular, doctor? Bueno, entonces, lo primero, este oyente no tiene limitaciones en cuanto al ingreso, está en el rango de 0 a 4 salarios mínimos, entonces por ese lado estaría habilitado. Lo segundo es que no puede tener una vivienda propia y vemos que tiene un ingreso con el que puede aplicar a su crédito. ¿Cuál es el proceso? Primero, nuestra primera recomendación es que se enamoren de una vivienda, que vayan y busquen esa vivienda que esté hasta 135 o 150 salarios mínimos dependiendo del municipio. Luego, aplique a el crédito hipotecario. Una vez tiene ese crédito aprobado, puede solicitar el subsidio y si esta persona adicionalmente es beneficiario o está afiliado a las cajas de compensación familiar y como tiene un salario mínimo de ingreso, puede aplicar también a la concurrencia. ¿Cómo se aplica la concurrencia? Voy a la caja de compensación familiar, solicito el subsidio, ellos me dan una carta en la que me habilitan el subsidio y con eso, cuando ya vaya a adquirir el crédito hipotecario, me hacen la concurrencia en donde me suman el subsidio del gobierno nacional y el subsidio de la caja de compensación familiar. Perfecto, doctor Walter. Más participación de nuestros televidentes a esta hora en directo. Buenos días. ¿Un joven puede aspirar a una vivienda de mi casa ya con los mismos beneficios que dan para la compra de vivienda? ¿Vis? Muchas gracias. ¿El joven podría realizar este proceso, doctor Walter? Claro que sí. Entonces, los jóvenes, todas las personas mayores de edad pueden aplicar a los subsidios que otorga el gobierno nacional y adicionalmente, como les explicaba ahora, existe hoy un programa que otorga unos beneficios particulares a los jóvenes hasta 28 años. Estos beneficios se otorgan a través del Fondo Nacional del Ahorro y consisten sobre todo en dos elementos. Primero, unas tasas de interés muy competitivas. La tasa de interés para la compra de vivienda de interés social está alrededor del 10 u 11 por ciento. El Fondo Nacional del Ahorro para los Jóvenes hasta 28 años está dando una tasa desde 6.8 por ciento, es decir, está reduciendo casi cuatro puntos. Y segundo, financia hasta el 90 por ciento, es decir, los jóvenes hasta 28 años solo deben tener el 10 por ciento o pueden solo tener el 10 por ciento del ahorro y el Fondo Nacional del Ahorro les financia el 90 por ciento. Continuamos escuchando la participación de nuestros televidentes a esta hora. Buenos días, mi nombre es Valentina Betancourt. Te hago una pregunta desde Medellín. ¿Cómo hago yo para solicitar el crédito para joven para vivienda de interés social? Pero yo quisiera que de pronto la vivienda valiera por ahí entre 150 y 180 millones de pesos. ¿Esa vivienda califica de interés social sí o no? Gracias. En este caso, Valentina nos coloca un rango de precio. Doctor Walter, desde Medellín, ella pregunta cómo puede solicitar ese crédito. Bueno, entonces, primero, si es una vivienda entre 150 y 180 millones, supera el valor de la vivienda de interés social en Medellín y el Valle de Aburrá. En estos municipios de Medellín y el Valle de Aburrá, el tope es 150 salarios mínimos, es decir, 136 millones de pesos. Entonces, lo primero es que se busque una vivienda un poquito más barata para que pueda acceder al subsidio del gobierno nacional. Creo que eso es lo importante acá, recalcar que en las ciudades principales, pues digamos en Bogotá y sus municipios aledaños, en Cali y sus municipios aledaños, en Medellín y sus municipios aledaños, por ejemplo, hay el tope 150 salarios mínimos, es decir, 136 millones de pesos. Entonces, lo primero es que está por encima del tope y no puede acceder al beneficio de mi casa ya. Usted que llega a nuestra sintonía, le recordamos que en este bien dateado estamos hablando sobre todo lo que debe saber en torno a la vivienda de interés social. Hemos habilitado nuestras plataformas digitales y la línea de comunicación 312-487-0413 para que nos plantee sus interrogantes por medio de notas de voz, como lo hace nuestro televidente. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Habla Luis Orlando. Hágame un favor, yo quiero saber los datos de esa casa mía. Es que yo no tengo casa propia, yo nunca he tenido casa propia. Entonces, yo quiero saber qué facilidades hay o qué tengo que hacer para yo adquirir una vivienda. Yo estoy metido en Vespa. ¿Cómo le podemos ayudar a don Orlando hablando en detalle más sobre este programa que nos menciona? Bueno, entonces, mi casa ya es el programa que le hemos venido comentando a toda la audiencia hoy. Subsidio a la cuota inicial, subsidio a la tasa de interés. El detalle de toda esta información, el ABC, cómo se accede, como todo lo que ustedes quieran saber, está en la página del Ministerio de Vivienda y también en la página del Fondo Nacional del Ahorro. Adicionalmente, las constructoras en sus salas de ventas tienen a su personal muy bien capacitado para poder dar todo el acompañamiento y la ayuda a las personas que quieran comprar vivienda. Y siempre nos gusta recalcar con esta pregunta que no hay intermediarios. El Gobierno Nacional no tiene intermediarios para adjudicar los subsidios. Las personas aplican directamente al subsidio con su cédula, cumpliendo los requisitos que ya hemos nombrado. Pero sí hemos visto que hay personas inescrupulosas que les dicen no, yo le cobro por llenar el formulario, yo le saco ese subsidio. No es necesario tener intermediarios. Y nuestra sugerencia es que consulten en la página del Ministerio de Vivienda, se acerquen también a las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro y los demás bancos que trabajan con el subsidio de mi casa ya. Y también en las salas de ventas, el personal está capacitado para orientarlos en todo el proceso de adquisición y obtención de su subsidio de vivienda de interés social. Doctor Walter, ¿le podemos recordar a nuestros televidentes esa plataforma del Ministerio de Vivienda? ¿Dónde pueden ellos ingresar en la práctica? Claro, es www.minvivienda.gov.co Ahí van a encontrar toda la información, también unas líneas de atención telefónica y también en la página del FNA. Entiendo, continuamos escuchando a cada uno de nuestros usuarios que desde diferentes regiones del país se comunican con este bien dateado. Doctor Felipe, muy buenos días. Le habla Manuel Vega. ¿Una persona puede aspirar a comprar una vivienda VIS nueva que no necesariamente fue construida por una urbanizadora o que si la construyó, pero hoy la tiene un tercero que a la vez, sin estrenarla, la está vendiendo, puede aspirar a comprarla teniendo en cuenta los subsidios que el gobierno? Es decir, ¿es válido para el gobierno eso? Muchas gracias. Gracias a usted, señor Manuel. Doctor Felipe, ¿lo podría hacer? Entonces, aquí hay que diferenciar entre un concepto que teníamos antes y era la autoconstrucción. Dependiendo de la condición en la que se encuentre el inmueble, tiene que cumplir con todas las condiciones técnicas, tener todas las licencias y adicionalmente, pues en una propiedad horizontal no puede ser, por ejemplo, vendida por un tercero. Entonces, aquí cuando uno dice constructoras es difícil definir quién es constructora y quién no, pero sí tiene que ser una vivienda que cumpla con todos los estándares técnicos que haga parte de un proyecto de vivienda de interés social que cumpla con los topes y así esa persona puede adquirirlo. No a través de terceros, ¿cierto? Que él también menciona los terceros. No a través de terceros, sobre todo por la dificultad también de verificar la condición de nueva, que es una de las condiciones que tiene el programa Mi Casa Ya. Es el doctor Felipe Walter, director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, acompañándonos para resolver los interrogantes de nuestros usuarios que se comunican con nosotros en tiempo real. Los escuchamos. Buenos días, mi nombre es Adriana Martínez de la ciudad de Barranquilla. Quería saber si yo soy madre soltera, también podría obtener mi vivienda. ¿Hay algún beneficio para las madres solteras, en este caso para Adriana, que nos ve desde Barranquilla? El gobierno nacional no tiene condiciones específicas para las madres solteras. Sin embargo, hemos visto que alrededor del 50% de las personas que son beneficiarias del subsidio son mujeres. Es decir, no existen barreras y vemos que en las madres, en las mujeres, hay una gran... se prioriza bastante la compra de vivienda. Como les digo, casi el 50% de los subsidios que otorgamos se otorgan a mujeres. Estas son cifras que nos alegran bastante. Hay algunos municipios que tienen condiciones diferenciales por grupos poblacionales, pero desde el gobierno nacional nosotros atendemos a la población y tenemos beneficios iguales para todos. Continuamos escuchando sus casos puntuales en torno a la vivienda de interés social. Muy buenos días, mi nombre es Verónica Osorio. Quiero saber si yo, estando reportada en las centrales de riesgo, puedo hacerme al beneficio de mi casa ya. Muchísimas gracias. Verónica, ¿podría acceder a este beneficio, doctor Walter? Entonces, esto depende mucho de cada entidad bancaria y a dónde Verónica esté solicitando su crédito. De entrada, yo le podría decir, no, si está reportada no, porque es una condición que difícilmente los bancos van a aceptar para darle un crédito. Esto es un proceso de crédito y de estudio, pues, como de perfil del solicitante corriente, el mismo que hacen para todas las personas. Entonces, si bien depende del análisis de riesgo que hace cada entidad, sí invitaría mejor a Verónica a que se acergue a algún banco y empiecen a hacer el estudio y ver cómo pueden ayudarle también para subsanar la condición que tiene ahora y ver si puede ser sujeto del crédito. Continuamos escuchando su participación en directo. Buenos días. Una pregunta, si soy independiente, ¿puedo acceder al servicio de mi casa ya, siendo independiente? Doctor Walter. Sí, no hay ninguna barrera para acceder a mi casa ya que dependa de la condición de empleabilidad. Lo que tienen que hacer las personas es, ante el banco, demostrar una capacidad de pago, una solidez financiera para que el banco le asigne el crédito hipotecario y una vez le asignan el crédito hipotecario, también pues se solicita el subsidio y de ser también el caso la caja de compensación familiar con la concurrencia. Continuamos escuchando a todos los colombianos que se comunican con nosotros desde diferentes regiones del país en el 312-487-0413, la línea que está apareciendo en sus pantallas. Buenos días. ¿Hay algún inconveniente si se encuentra uno reportado en las centrales de riesgo para obtener los beneficios de la vivienda de interés social? Es muy similar al caso de Verónica en este caso, pero ¿qué le podemos decir a nuestra televidente, doctor Walter? Exacto. Entonces, para ponerlo muy simple, no hay una barrera que le impida ser beneficiaria de algunos de los subsidios del gobierno nacional. Lo que pasa es que como esto se otorga una vez se ha aprobado el crédito hipotecario, lo que sí deben hacer es acercarse al banco, analizar su condición específica y ver si el banco les otorga o no el crédito hipotecario sobre el cual ustedes pueden ya luego ser beneficiarios de las ayudas del gobierno nacional. Resolvemos sus interrogantes en tiempo real en torno a la vivienda de interés social en el país con el doctor Felipe Walter, del Ministerio de Vivienda, que nos está acompañando para darle respuesta a sus inquietudes. Los escuchamos en vivo. Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia de Medellín. Mi pregunta es, ¿para un crédito hipotecario es necesario tener el 30% de ahorro de la vivienda? Muchas gracias. La famosa cuota inicial que muchos llamarían en ese caso, doctor Walter. Exacto. Entonces, esto depende mucho. Entonces, la respuesta es sí. Ese es el valor que, por lo general, nos encontramos en el mercado. Sin embargo, también aquí la invitación es que vayan al banco, que les hagan el análisis de crédito, el análisis de perfil de riesgo y demás. ¿Qué hacen en los bancos? Como les decía, por ejemplo, en el programa Jóvenes Propietarios, el Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de impulsar la compra de vivienda para los jóvenes hasta 28 años, tomó la decisión de financiar hasta el 90%. Es decir, estas personas que tienen hasta 28 años deben tener únicamente el 10% del ahorro. Entonces, sí, este es el valor que normalmente encontramos en el mercado, pero la invitación es que pregunten en el banco, demuestren ustedes qué ahorros tienen, qué capacidad de pago, y así sepan precisamente cuál es el porcentaje que el banco les puede financiar y cuál quedaría o dependería del ahorro que ustedes ya tengan. En este bloque de preguntas y respuestas, acercamos los expertos con las preguntas que ustedes tengan, en este caso, hablando sobre vivienda de interés social. Buenos días. Gracias. Al estar incluido en una herencia donde ya se hizo el juicio de sucesión, pero no poseer una vivienda propia, ¿cómo podría ser o qué mecanismo puedo utilizar para poder conseguir los subsidios y obtener la vivienda propia? Gracias. Gracias. ¿Ustedes a qué herramienta puede acudir nuestro televidente en su caso puntual, doctor Walter? Lo que es muy importante es que el televidente no figure en ninguna base de datos como propietario de vivienda. Lo que entiendo es que él ya nos explica que ya se surtió una sucesión, pero él no quedó finalmente como propietario, entonces en ese caso no tendría ninguna dificultad para ser beneficiario del subsidio de mi casa ya. A esta hora, más participación activa de nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, mi nombre es Carla. Me interesaría saber si, por ejemplo, mi pareja es venezolano, entonces si él puede adquirir una vivienda también o esos proyectos así, que si él puede ser un titular. Él tiene empleo o es independiente. Frente a este caso que de una u otra forma también involucra a un migrante, ¿qué decirle, doctor Felipe? Entonces, los subsidios tienen un enfoque fundamentalmente para colombianos. La invitación acá es que revisen el grado o cómo está esta persona, cómo figura su residencia en Colombia, y así poder verificar si puede ser beneficiario o no del subsidio de vivienda. Adicionalmente, y con la presidencia de la República, estamos trabajando también en unos programas de arriendo para migrantes que estaremos habilitando dentro de poco para también ayudar y tener pues como una asistencia habitacional para la población migrante. Pero sí, lo primero es que revise cuál es el estado de residencia de esa persona en Colombia y podemos, también nos puede dejar sus datos y revisar el caso preciso una vez tengamos el detalle de esa información. Nos preguntan en nuestro Facebook Live, ¿qué requisitos se necesitan para adquirir vivienda de interés social y qué bancos financian este proceso? Bueno, entonces los requisitos, como vimos en los videos de contexto, es tener ingresos hasta cuatro salarios mínimos, no haber sido beneficiario de otro subsidio del gobierno nacional, el segundo, el tercero, es ingresos hasta cuatro, no haber sido beneficiario de otro subsidio, no ser propietarios de otra vivienda, y por último, tener el crédito hipotecario aprobado. Son cuatro requisitos bastante sencillos. Como les dije, no depende de la condición de empleabilidad, si es formal o informal, pero sí deben cumplir con estos cuatro requisitos. La segunda pregunta, ¿cuál era, Carlos Andrés? ¿Qué pena? ¿A qué bancos se pueden dirigir ellos en este caso para realizar este proceso, doctor Walter? Bueno, entonces, por parte del gobierno nacional, nuestro gran aliado es el Fondo Nacional del Ahorro, sin embargo, todos los otros bancos son también aliados del programa. Entonces, creo que en casi cualquier banco que ustedes pregunten a nivel nacional, tendría la posibilidad de otorgar el crédito hipotecario y adicionalmente el subsidio de mi casa ya, tanto para la cuota inicial como la tasa de interés. Pues, doctor Walter, vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas con un último interrogante que nos llega en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, mi nombre es Carlos. Una pregunta, ¿uno tiene que ir a una entidad bancaria específica o uno se puede sacar a cualquier tipo de banco para adquirir el crédito para mi vivienda allá? Va muy en la línea de la pregunta de nuestro televidente anterior, pero recordémosles que en este caso sería el Fondo Nacional del Ahorro por parte del gobierno, y ya lo ha dicho el doctor Walter, pues, frente a lo que da la oportunidad a los demás bancos en el país. Pues, doctor Walter, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido usted muy amable. Perfecto, sí. Con respecto a la única pregunta es, si bien el Fondo Nacional del Ahorro tiene unas condiciones preferenciales para los jóvenes, por ejemplo, todos los bancos, yo no sé, el Banco Colombia, el Banco Caja Social, BBVA, Da Vivienda, todos los bancos tienen la posibilidad de dar el crédito hipotecario y también a través de estos bancos pueden aplicar a los beneficios de mi casa ya. Vamos contándole a nuestros televidentes, de pronto, esas líneas de atención, doctor Walter, en donde ellos pueden comunicarse y pueden recibir mucha más información en detalle. Sí, ahí repito, de nuevo, es en la página del Ministerio de Vivienda, minvivienda.gov.co, ahí encuentran la explicación de todos los programas y también en la parte inferior todos los teléfonos donde se pueden comunicar y también el enlace con el Fondo Nacional del Ahorro que tiene también sus oficinas regionales donde pueden obtener la información de estos programas. minvivienda.gov.co. Pues, doctor Walter, ha sido usted muy amable por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros avanzamos en directo en este bien dateado, nueve, diecinueve minutos en todo el territorio nacional. Venimos con mucha más información de servicio. ¿Cómo usted puede planificar la compra de vivienda propia? Debe tener en cuenta aspectos como el sector, la ubicación, las vías de acceso e incluso el transporte. Les brindamos algunos consejos para que realice este proceso. Un aspecto a tener en cuenta en el momento de comprar vivienda es sin lugar a dudas que el proyecto se encuentre ubicado cerca a lo que la familia necesita. Colegios, comercio, parques, servicios de salud y rutas de transporte que le brinden al comprador, así como a su familia, calidad de vida. Desde un punto de vista financiero, es importante que el cliente cuente con una capacidad de pago, ahorros, plazo para pagar la cuota inicial, que procure no estar reportada en data crédito y verificar que aplique a los subsidios que otorga el gobierno. La cuota inicial dependerá de los ingresos del comprador y o de su núcleo familiar. Con base en estos ingresos, se puede verificar si el comprador puede acceder a los subsidios del gobierno. Asimismo, se puede confirmar la capacidad de endeudamiento para el crédito hipotecario. Por último, el porcentaje de la cuota inicial, sea el 10, 20, 30%, dependerá de los ingresos del postulante. Existen diferentes variables que se deben tener en cuenta a la hora de adquirir vivienda, dentro de las cuales se encuentra la zona, el estrato, el tipo de vivienda, sea apartamento o casa, número de habitaciones, de acuerdo a la cantidad de personas que van a vivir en ese bien inmueble, la cantidad de baños y la cantidad de metros construidos de zona privada. Asimismo, y no hay que dejarlo de lado, es el tema de la ubicación. La ubicación juega un papel fundamental a la hora de todo lo relacionado con entretenimiento y demás. Para ello, se debe tener en cuenta que el bien inmueble que se esté adquiriendo tenga fácil acceso a centros comerciales, parques, tenga buenas vías de acceso y fácil desplazamiento en términos de transporte a sus lugares de trabajo o a tipos de interés. Con respecto a la cuota inicial, es fundamental tener en cuenta que la mayoría de créditos se enmarcan en que se debe poner un 30%, pero existen diferentes modalidades que permiten reducir ese porcentaje de 20-10 dependiendo del tipo de financiación. Es fundamental tener en cuenta que para calcular ese tipo de cuota inicial se debe considerar el flujo de ingresos que se tiene en su etapa laboral. Asimismo, revisar todos los ahorros que se tienen sumando temas de cesantías, ahorros, cuentas de ahorros, CDT y demás, para que se pueda aumentar esa cuota inicial. Bueno, hay que tener en cuenta que entre más cuota inicial se ponga al momento de adquirir un inmueble, pues efectivamente la capacidad de pago va a ser muchísimo mejor y las cuotas van a quedar muy bajas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahí va a haber un ahorro de intereses, pero va a estar sujeto a las condiciones de ingreso que tenga cada una de las personas. Y para el cierre de este Bien Dateado les presentamos algunas ofertas de empleo y educación a las cuales usted puede aspirar en las diferentes regiones del país. Estos son nuestros clasificados porque en Bien Dateado estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Barbosa, Santander, te puede interesar. Está dirigida a un asesor comercial. El servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial con más de un año de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá consultar con los clientes después de la venta para resolver problemas existentes y brindar asesoría. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de $1.000.000 a $1.500.000 mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3014278. La plataforma Euronova está ofreciendo cursos online totalmente gratuitos, tales como cursos gratuitos para trabajadores de industrias alimentarias, cursos gratuitos para trabajadores de finanzas, cursos gratuitos para trabajadores de comercio, curso para trabajadores de construcción, cursos para trabajadores de servicios a las empresas, cursos para trabajadores de servicios y otros. Para inscribirse solo debe ir a www.euronova.edu.es y selecciona el que más te guste. Esta oferta laboral solicitada en San José del Guaviare le puede interesar. Está dirigida a un asesor de ventas. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor de ventas. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de $900.000 a $1.000.000 mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica con el número de solicitud 29-002-15. En Bien Dateado estamos a tu servicio. ¿Has pensado cuántas horas pasas detrás del computador? ¿Vives mucho tiempo sentada en tu silla sin hacer al menos una pausa activa? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio? Parece que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Te esperamos este viernes en Bien Dateado, porque es tiempo de hacer deporte y ejercitarse. Conoce las rutinas básicas de ejercicio que te ayudarán a mantenerte en forma. Con los consejos de algunos entrenadores, te ayudaremos a escoger la actividad física que se ajuste a tus necesidades. ¡Vamos! Es tiempo de moverte. No caigas en el sedentarismo. Te esperamos este viernes en Bien Dateado, desde las 8 y 30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pues a todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este Bien Dateado en Vivo. Tenemos una próxima cita el viernes a las 8 y 30 de la mañana para hablar sobre deporte. Recuerde que si usted quiere establecer contacto directo con nosotros, lo único que debe hacer es escribirnos al correo biendateadotv.com biendateadotv.com donde incluso puede proponer los temas que le gustaría ver en este espacio. Por hoy nos despedimos, los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. Hasta entonces. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Dice mucho de él que le quiere contar a la mamá de su futura esposa de sus intenciones de casarse. Cuando el amor es verdadero... No nos podemos casar. Yo estoy enamorada de una mujer. El compromiso es contigo misma. No importa qué piensen los demás. Yo los quiero los dos. Personas tan comunes y únicas como lo podrías ser tú. La Casa de Colores. Este sábado 7 de agosto a las 9 de la noche. Por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pues la guerra para mí fue una cosa pues nunca pensada. El que diga que no siente miedo es un grandísimo mentiroso. Y en ese cerro yo dominaba todas las partes por donde venían los enemigos. Y apenas se sentía rompiendo la barra por encima. Hay muchos colombianos que sí agradece todo esto que hicimos nosotros. Pero hay otros que no les paran bolas. Documental Corea. Veteranos de una guerra sin canciones. Gran estreno. 7 de agosto. 7pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Parece solo un hombre, pero no lo es. Es un inmenso grupo que corre unido. Pero, ¿por qué corremos? Corremos por quien tenemos al lado. Por los que ya no están. Por nuestras familias. Serán miles de pisadas sonando exactamente al mismo tiempo. Porque en Colombia los héroes no corren solos. Inscríbete en la carrera virtual por los héroes en www.carreraporloshéroes.org. Corporación Matamoros, 35 años. El siguiente contenido es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El Socorro. Julio 12 de 1819. Al excelentísimo señor Virrey Don Juan de Sámano. En cumplimiento de vuesas órdenes, he recorrido los pueblos de Oiva, Guadalupe y Chitaraque para conformar la partida de 50 hombres que obrarán contra los bandidos guerrilleros que andan haciendo estragos en dicha zona. Servidor, Capitán Lucas González, gobernador militar de la provincia de Tunja, en Interindidad. Muchos soldados de los que vienen con González no eran reclutas, sino eran ya soldados experimentados que venían de Francia de pelear contra Napoleón. Eran soldados profesionales, pues ya claro, tenían una táctica militar mucho más avanzada, un armamento, y por eso fue coger el control del puente mucho más fácil y sencillo para ellos para poder avanzar. Y avanzan es a la población y sacrifican, realmente es una población civil.